que es un tema contigo. O sea, aquí todo el mundo sabe que tú eres la que se cambió el nombre. Exactamente, pero me costó. Me costó porque en esa época estaba Lionel Fernández como presidente, el secretario de la presidencia era del señor del OLVE, entonces cuando se depositan todos los papeles en la Junta Central Electoral, después de ahí tuve que pagarle un dinero porque de forma sola eso no iba a salir autónomo. No iba a moverse de un folder de una gente. No, no, no. Yo tuve que desembolsar en esa época 60 mil pesos. Solamente para que movieran los papeles de ahí dentro y lo mandaran al Palacio Nacional. O sea, que eso no estaba dentro de ese proceso. No, es decir, se puede, pero a ellos no les da la gana. Entonces, luego que llega el Palacio de la Presidencia, ahí lo engavetaron. De nuevo. Sí, de nuevo. Entonces, una supuesta amiga que yo tenía me dice, mira, búsquete 40 mil pesos que lo van a poner arriba para que lo pongan en el decreto. Y yo busco los 40 mil pesos, se los doy, mi amor, y eso nunca salió de ahí. Ya van cien. Ya van cien ahí, eh. Ya van cien. Nunca salió de ahí. Entonces, luego, eh, ya. Yo me olvidé de eso, me olvidé de eso. Sale Leonel del gobierno, llega Danilo, y un día yo estoy en la Tiradentes con Pedro Enrique Sueña, que iba camino para mi casa, iba a durar ahí. Y veo que ahí en la esquina hay una torre donde vive el hermano de uno de los ministros, no voy a decir cuál, del PLD. Entonces, me da, yo me voy a comentar. Fulano, oye, estoy aquí, estoy viendo tu penthouse desde aquí, me acordé que tú eres hermano de fulano de tal. Y oye, yo tengo un problema, yo tengo un cambio de nombre engavetado en el Palacio desde hace ya cuatro años, y eso me llamó ni para adelante ni para atrás. Y De Lorbe, en su época, dijo que él no iba a firmar y que no iba a firmar. Entonces, me dice él, bueno, yo me voy a reunir con el ingeniero hoy, el ingeniero era su hermano. Le voy a comentar y te dejo saber. Perfecto. Oye, al otro día me llama. Hablé con el ingeniero, él va a hablar con Danilo. Y efectivamente, en menos de un mes, sin tener que pagar un peso, salió, mi amor, el decreto. Wow. Eso es para que ustedes vean, para que ustedes, lo que están oyendo, para que vean el trabajo que tiene que pasar una persona trans, porque eso, te apuesto que eso nada más pasa con la persona trans, porque... No, claro, por supuesto. Tú como un ser humano comunico a gente etero, tú vas a cambiar tu nombre de nombre y eso pasa normal. De una vez, imagínate un ser humano que no tenga ni un contacto de los que tiene mí. Ya lo sabes, eso no va a paparte. No, que no tenga esos primeros 60 mil pesos. Sí. Ah, sí. También, o sea, es ridículo. Ridículo. Wow. Mira, tú eres, yo creo que tú eres la única mujer trans que se ha logrado cambiar el nombre. Yo, nosotros decimos eso siempre mucho, pero... Según las estadísticas y los que hablan por ahí, sí. Exacto. Pero hay otras chicas que lo han logrado de otra manera. Ok. Es decir que sus padres la han declarado tal día. Ok. Y le cambian el... Pero sus papás van, la declaran como tal día y le ponen un nombre de mujer. Porque conozco un caso así. Ok. Que su madre, ya después que su hija estaba ya totalmente convertida en una mujer, le dijo, ven, antes de yo morirme, yo te voy a dejar con el nombre de mujer. Ah, yo le declaro tal día y le puso el nombre que tiene actualmente. Agarren esos truquitos ahí. Exactamente. Agarren esos truquitos. Es decir, tú eliminas y te olvidas de lo que tienes y tu padre y tu madre van y te declaran como tal día y ya está. Y yo sé que hay gente que tal vez me va a decir que, pero eso no es legal, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Eso lamentablemente. No es legal, pero dime, los primeros que encuentran en la ilegalidad son las autoridades de este país. Es que cuando la legalidad a ti te daña, te hace daño, tú siéndolo, tú tratando de hacerlo bien, dime. Cuando tú tienes que recurrir a algo ilegal para hacerlo correcto, ya tú sabes quién es que está mal. Y ya tú sabes que hay un problema fuertísimo. Exactamente. Gracias. Gracias.